¡Lleva! ¡Lleva! Verás que me cambia Estoy enamorada Tal vez igual que a mí Quisiste con el paz Y a solarte mirarlo Y llorando a tu piel Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Y la vida de Dios A tu amor me lo tengo A tu vida lo tengo No te puedo olvidar A tu amor me lo tengo A tu amor me lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera? ¡Maldito! ¿De qué manera lo entiendo? Es el camino maldito Y aquella tormenta Aquí por la razón ¿De qué manera? ¡Maldito! 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 ¿De qué manera lo entiendo? ¡Maldito! 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 ¡Maldito!